Bueno, gracias. Entonces, ustedes calladitos y hagan su lado. Hola, soy tu amiga Carla, y en esta ocasión, en Telenoveleando, te presentaremos la telenovela Un ángel en el fango con Silvia Derbez y Carlos Navarro. Un ángel en el fango fue una telenovela producida por Valentín Pistein en 1967. Fue protagonizada por la gran actriz Silvia Derbez, Carlos Navarro y Magda Gutmann como la villana principal. Es una adaptación de la radionovela chilena Dos Mujeres y un Hombre original de Arturo Moya. Esta telenovela cuenta la historia de Viviana de la Huerta, quien se encuentra felizmente casada con Mario, con quien ha procreado dos hijos, Claudia y Ramiro. Con ellos vive Leonor, quien es hermana de Viviana. Leonor odia a Viviana por haberse casado con Mario, al que ama en silencio. Leonor se hace pasar por Viviana para ser amante de Alberto, Santi Esteban. A la vez, le escribe anónimos a Mario, delatando la situación. Con engaños hace coincidir a Viviana en el departamento de Alberto para que Mario lo sorprenda juntos. Este le dispara a Alberto, el cual huye del lugar. En eso llega Viviana y la corre de su casa. Mario le ofrece a Viviana una pensión vitalicia para que se marche de México, pero ella no lo acepta, por lo que Mario se marcha a Estados Unidos con sus hijos y Leonor. Le dice a sus hijos que su mamá murió. Viviana va a vivir a una pensión propiedad de Doña Teresa, pero es acusada de un crimen cometido por Reina, una bailarina de un cabaret que reside en la pensión y su amante Rolando, y es condenada a 15 años de prisión. Leonor comienza a seducir a Mario y se convierte en su amante. Pasados 10 años, capturan a Reina y a Rolando, este confiesa que Viviana es inocente y sale de prisión. Viviana y una enfermera, de la que se hizo muy amiga en la prisión, ponen una pastelería, les va muy bien y ponen un restaurante. Leonor se molesta con Mario pues tiene amoríos con otras mujeres y ya no quiere nada con ella. Los hijos de Viviana y Mario ya son jóvenes, quieren regresar a México, Mario no quiere. Leonor le dice a Mario que les cuente la verdad y este les dice que su madre no murió, que estuvo presa por asesinato por 10 años y se comprobó que era inocente. Viviana viaja hasta la casa de Mario en Estados Unidos, quiere recuperar a sus hijos, pero solo encuentra a Leonor, Mario y sus hijos ya están en México. Leonor le confiesa que siempre ha amado a Mario y que ha sido su mujer. Viviana se da cuenta de que su hermana nunca la ha querido y sospecha que tuvo que ver en su separación de Mario. En el restaurante Viviana conoce a Alberto, este le dice que una vez conoció a una mujer que se llamaba igual que ella, Viviana de la Huerta, le cuenta su historia por lo que Viviana se da cuenta de que se trata de su hermana Leonor que se hizo pasar por ella para separarla de Mario. Viviana le pide a Alberto que la acompañe a la casa de Mario. Allí frente a Mario, sus hijos y Leonor, Alberto les cuenta toda la verdad. Mario, hecha de la casa a Leonor, le pide perdón a Viviana, le dice que esta es su casa y puede volver cuando ella quiera. Viviana le dice a Mario que ella solo quiere recuperar a sus hijos. Estos la abrazan y la aceptan, pero solo el tiempo dirá si Mario y ella volverían a estar juntos. Y tú, ¿conocías esta historia? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Carla y te estaré esperando en la siguiente telenovela.